Recibo un cordial saludo a toda esa estimada audiencia de La Voz de América. Este martes 21 de agosto, la oposición venezolana convocó a un paro laboral de actividades. Podemos ver como múltiples comercios de la capital venezolana, de la Gran Caracas, se encuentran a esta hora cerrados. Vamos a realizar un recorrido por el municipio Sucre, en Caracas. Ahí hay el camino de transporte público en el país. Se ha cumplido notablemente este paro laboral convocado por algunos sectores de la oposición del país. Muy pocos locales se ven abiertos a esta hora en el municipio Sucre, en la zona de La Carlota, en Caracas. El gobierno venezolano tiene pautada una marcha hasta el Palacio de Miraflores para expresar su apoyo a las medidas implementadas recientemente. Nosotros en La Voz de América nos mantendremos muy atentos a lo que sucede en la nación sudamericana. Gracias. 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 Gracias.